Yo quiero saber, ¿cómo tú cruzas para acá, allá, para República Dominicana? Yo crucé el legal. ¿Cómo, cómo? Digo, me voy a PRD, cojo mi mochilita y lo mío, y me computo con unos cuantos panamios que hay allá. Digo, vamos a cruzar PRD. Había un tipo, un dominicano que iba allá, 10 mil pesos por el cabeza por la gente que va a cruzar para allá. ¿No se le hizo difícil para cruzar? No, no, no se me hizo tan difícil. Dice, ya de donde ustedes cruzan, yo no sé nada de ustedes. Yo les voy a soltar, ustedes hagan su vida, corran, huyan. Ellos los que practican el vudú, por eso que ese país se está acabando. Mi papá tenía un problema con un vecino allá, el hombre fue donde un brujo le pidió un polvo, que ese polvo te convierte en animales. Y cuando mi abuelo dice, le ve los ojos, es lo que te he vendido. Y el espíritu de él estaba en un caballo. Allá, primeramente, si usted mira un señor mayor mal, usted está conmigo. Tú puedes llegar a una casa, una casa de un brujo, y fácilmente te brinda una comida, cuando tú abres el plato, una mano. Entonces, si tú no te la comes y te veis, te no tan raro, lo que te van a comer a ti, allá no roba. Porque si tú me robaste, yo lo que voy a un brujo y te hago una brujería. Si me dan 5.000 likes, le cuento todo lo que pasa allá. Allá hay pilas de vainas malas que ustedes van a querer saber. ¿Qué tú crees de la situación actual que se está viviendo ahora mismo en República Dominicana? ¿Tú crees que hay una guerra con los haitianos, verdad? Como dicen. Buenas tardes, mi gente. Este es un programa Jalapeño TV Show. Ustedes saben que nadie ha entrevistado a Haitiano. Lo único que va a entrevistar a Haitiano ahora mismo soy yo. Ahora mismo tenemos una historia de un haitiano, señores, que vino aquí a República Dominicana. Y nos va a mostrar su historia. Y nos va a mostrar también cómo se está viviendo ahora mismo en el tiempo actual en Haití. Y cómo se vivían antes también. Ya ustedes saben, estamos activos. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que le siga llegando nuestro contenido. Claro que, manito. Muchas gracias por esa oportunidad. En primer lugar, manito, dale tu nombre al público. Yo me llamo Josué, Josué Donaris. Y vengo a contarles mi historia de lo que yo he pasado, cómo crucé para acá. Y para que cojan más cabeza de lo que está viviendo ahora mismo. Haití, la delincuencia que hay. No solamente se están pasando para acá, no solamente porque quieren trabajar, porque no aguantan. La vida que hay allá, el maltrato, todo. Hay pila de vainas malas allá. Así como tú, Eddie, que no, que ahorita no se están pasando para acá. Si quieren ayudar en el país, no es eso. No aguantan. El hambre, pilas de cosas que están pasando allá, vainas malas. Me contaste ahorita detrás de cámara, manito, que tú naciste aquí, pero a los tres años te fuiste para Haití. Sí. Cuéntame eso desde el principio. Sí, como yo te decía, yo nací aquí, nací en Descubierta, un campo. Sí. Y a los tres años, mi mamá decía yo, llévame para allá, a conocer. Sí, para Haití. Duró unos cuantos años, duró como seis o cinco años allá. A los ocho para nueve, yo dije, no, ya, no quiero vivir aquí, me voy para el R.D. ¿Cómo así que tú vivías, que tú vivías en ese proceso de tres años a ocho años? ¿Qué tú vivías, qué tú veías? Porque ya cuando yo tenía cinco o seis años, yo estaba cogiendo cabeza y viendo que lo que hay allá. Y veo si me quedo allá, la gente, si no te comes la brujería, te comes los ganteles en la calle, porque allí hay pilas de vainas malas. Los tigres allá no conocen, como aquí, dije que tú a ver los tigres aquí, no, que te dan una galleta, no. Allá, si tú te pasaste, te di empuñalada, tiro para ti. Eso es de una vez loco. ¿A qué tú le llamas cosas malas que hay allá? Porque mira, allá, primeramente, si usted mira un señor mayor mal, usted está conmigo. ¿Cómo así conmigo? Claro, brujería, manito. Allá hay pilas de brujería. Háblame de eso, que yo quiero saber eso, cosas paranormales, así. Ellos lo que practican el vudú, por eso que ese país se está acabando, practican demasiado el vudú. Allá, a las doce del día, tú ves a la gente en la calle como loco, los ojos rojos. ¿Cómo? Además, con tú mirarlo, tú le coges presión de una vez. Esa gente no coge en esa. Y entonces, yo dije, no, no me voy a quedar aquí, porque yo no voy a aguantar de que alguien venga de la calle, porque él sí me va a decir que habla mal, yo no cojo esa. Entonces, manito, yo quiero saber cómo que esa gente bregan con esa brujería allá, cómo que ellos bregan con la brujería, qué es lo que se hace allá. Mira, yo les voy a contar esta historia, no es mía, pero se trata de mi familia. No, porque tú me dijiste ahorita que se comen la gente y de todo. Claro, yo te voy a contar. Tú tienes que detallarle al público, tienes que detallarle al público cómo que se brega allá así, con eso paranormal. Claro, tú vas a ver ahora. Mi papá tenía un problema con un vecino allá y agarró, se tuvieron al pelear una vez y no se dio la pelea. ¿Y qué pasa? Que el hombre fue donde un brujo le pidió un polvo. ¿Un polvo? Es un polvo. Sí. Que ese polvo te convierte en animales. ¿Cómo? No es mentira, eso es algo real. No es mentira que estoy hablando. Mi papá, normalito, un día sale a trabajar. Él tenía como una finca. Él trabajaba ahí. Él cosechaba todo tipo de víveres, brevaba con animales y vainas. Y a él le han puesto ese polvo en la entrada, porque era el primero que llegaba allá. Cuando él va llegando, él ve la cosa, pero no se percata muy bien. Y él piso normalito. Cuando se está devolviendo, se está devolviendo eso de las siete, porque ya a las ocho allá tú no puedes estar afuera. Tú estás afuera y prácticamente una lechuza, lo que sea, te come. ¿Cómo? Sí. Ah, pero es un país desgraciado, señor. Y sepa de verdad que en eso se brega de verdad con brujería, para que estén claros. Y agarra a mi papá y cruza normalito. Y a las siete él coge para su casa. Cuando uno va de camino, se siente raro. Y él se desmayó. No supo más de él. Sí. No supo más de él. Y él amanece acostado. Entonces, uno lo sale a buscar, porque ya se dan las ocho y las nueve, y nadie llega, porque él nunca llega tarde a la casa. ¿Tú estabas niño cuando eso quedó? Claro, yo tenía, cuando yo tenía cinco años, yo iba a cumplir seis. ¿Y tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo y todavía me hacen la historia muy bien, y yo me acuerdo bien. Y entonces, mi papá se desmayó. No supo más de él. Cuando él está desmayando, entonces cuando él se despierta. ¿Ustedes salieron a buscarlo, me dijeron? El espíritu de él se mete a un animal. No es que tú te vas a convertir y di que hay un animal que está en cuatro patas. Ah, el espíritu de él. Después el espíritu se mete a un animal. Sí. Y el espíritu de él estaba en un caballo. Guau. Le dice, cuando mi abuelo sale, y lo salió a buscar cerca del trabajo, y lo encontramos acostado, cerca de la finca. Tirado, vendido. Tirado ahí. No se sabía nada de él. No lo llevamos para la casa. Y cuando mi abuelo dice, le ve los ojos, y él dice, él no está muerto ni nada. Él lo que te ha vendido. A él lo vendieron. Guau. Y nada, vamos cerca a la finca, y cuando vamos a la finca, lo que hallamos, un caballo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con la gente? Con el espíritu de esa gente, cuando lo meten en eso, lo ponen a trabajar. Sí. Él trabaja por esa gente. Ah, el caballo. El caballo trabaja por esa gente. El caballo lo trabaja. Es el espíritu de tu papá. Claro. Entonces, el papá ya trabaja en pocas palabras. Y cuando mi papá está bien, uno, estamos mirando, y vemos una sombra. Sí. ¿Qué pasa? Fuá, de reojo. Y que entonces, nada, y decimos que fue la brujería, el abuelo hizo que fue la brujería, y entonces él comenzó a mirar los animales y vainas, porque ya él tenía mente sobre eso, porque a él le han pasado cosas también, cosas así, intercato con gente. y agarra y encuentra un caballo y le hacen como un exorcismo. ¿Cómo hace un exorcismo? Explícame bien. El exorcismo es algo, te hacen una oración y vaina, pues se practica con el mismo vudú. No te voy a decir que es algo de Dios, porque eso es del diablo. Ok. Le practican una oración y vaina, y cosas que le hacen, compran disparate, y vaina, porque tú sos disparate. Yo no creo en eso, pero le evito, y veo que es realidad, es realidad, aunque no tengo una creencia viviente en eso. Pero tú sabes que lo mal le sigue, es realidad. Como existe lo bueno, existe lo malo. Sí. Y entonces, nada, agarran el caballo, se lo llevan, porque si come hierba, pierde el alma, se queda el espíritu ahí, no puede dejar que coma. Se lo llevan y le hicieron el sexismo, esa oración y la vaina. Y nada, yo carajito, no sabía muy bien lo que estaban haciendo, pero tenía mente sobre de qué. ¿Sobre de qué es lo que se estaba tratando? Claro. Y entonces, agarró y después que le hicieron eso, mi papá vino a tener conciencia, a la semana. El alma de mi papá duró seis días, perdía. ¿Pero la pudieron recuperar? Claro, la recuperó mi papá, está vivito y coleando, gracias a Dios. Bueno, señores, para los que no creen en eso, sobre el lado, te están oyendo. Nada, le hice en eso, el espíritu se va y nace, devolvió al cuerpo de mi papá, porque mi papá respiraba y todo. El cuerpo estaba red, no estaba muerto. Sí. El espíritu, lo que él practica, estaba dentro de ese animal, y vaina, tú supiste. Y después, yo fui madurando, y viendo lo que pasaba allá en el barrio, a cada rato, se mataban a uno, se mataban entre ellos, allá en Haití no cogen esa gente. Llegaste a ver, llegaste a ver varias brujerías, aparte de la de tu papá. Claro, yo he visto vaina más. Cuéntame, cuéntame de eso, pues sabe que el público quiere saber mucho más de eso. Esa te va a gustar, esa historia que te voy a contar. A mí no, también al público. Y al público le va a gustar. Sí. Allá, cuando se muere algo, ellos tratan, de coger el alma. Sí. ¿Y para qué? Con brujería y vaina, para ponerlo a trabajar, como te digo. Ah, ok. Claro, claro. Si coges un espíritu, un alma de alguien, pueden mandar ese espíritu, a que te dé pesadillas y vaina, hacértelo malo en tu casa, cuando tú ediques brujas y vainas, esos son muchos espíritus que clausuran, cogen el alma, y hacen algo malo con ellos. Sí. Pues una vez, un tipo, se le muere un familiar, ¿y qué pasa? Están allá a rular, y dicen que van a hacer velorio, y toda la vaina. Y ahí, allá, cuando van a hacer un velorio, van a enterrar a alguien, va un brujo con ellos. Y ese brujo, se lleva el alma, porque hay que hacerle una oración, para que el espíritu de esa gente, no se vuelva maligna, y cause daño en su familia. Porque siempre tratan, esos espíritus, tratan de llevarse, a alguien de su familia, se lo llevan con ellos. Y entonces, nada, rular, y agarran, llaman un brujo, para que vayan con ellos al entierro. Y el brujo va con un signo, no menos de comida, y comienza a echarle a la tumba. Echarle comida, hacer pelo de oración y vaina, para robarse el alma. ¿Cuál es comida? ¿Cuál es comida? Más o menos le echan. Le echan arroba, bichuela, pila de mierda, ligada y disparate. Y tú lo de pote, amarrado, pañuelo, tú siempre vas a ver una... Si tú te fijas, un haitiano siempre tiene un pañuelo rojo, siempre un pañuelo encima. Tú el tiempo, tienen un pañuelo encima, tú lo vas a ver con algo raro, porque el haitiano de verdad, porque yo, yo soy haitiano, pero ya yo no me considero así, porque yo tengo mucho tiempo aquí, me he criado aquí, con la costumbre de aquí, me gusta como es aquí. Y entonces, como le sigue diciendo, ese brujo llegó a la tumba y comenzó a hacer todo eso, hacer esa oración, echarle comida y vaina. Y en la noche, el espíritu pasó por la casa de esa gente, de su familia. En la noche, están durmiendo las hermanas de él, las hermanas están acostadas, porque duermen todos juntos en una cama, todo el mundo acostado juntos. Y el espíritu pasa de reojo, porque quería llevarse, una de su familia, quería llevarse una hermana. Ok. Y le pasa, y como que siente el replandor, porque tú no vas a sentir que te pisa, porque no tiene cuerpo. Vas a sentir el espíritu, cuando te pasa el asombro y todo, pero no vas a sentir cuerpo. Y entonces, ella siente que el pelo, se le mueve. Sí. Y se percatan de que hay, algo malo, hay una vibra que no está en esa casa. Y entonces, le pasa ese espíritu. Y entonces, la muchacha todavía, no se percata bien, y entonces, está buscando que ellos se levanten, y no ven nada en la casa. Y en la noche, ya tarde, escuchan algo afuera, un sonido raro, y agarran, y comienzan a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, para que no vengan a malo. ¿Qué pasa? Que esa hermana de ellos, tenía que tirarle, un puño de tierra a la tumba, para que el espíritu no lo persiga. Ah, ok. Todo el mundo lo hizo, pero menos ella, menos ella, y querían llevársela a ella. Y el espíritu, estaba jodiendo en la casa, no la dejaba dormir, no la dejaba dormir, porque quería llevársela. Porque con ese espíritu, está atrás de ti, te hace, hace cosas que no son. ¿Ese era el espíritu del brujo, o el espíritu del familiar? El espíritu del familiar, ah, ok. Ese espíritu, ya se lo hubieran robado, el brujo, ah, el brujo se lo había robado, y andaba atrás de ella. Y andaba atrás de ella. Sí. Porque ese brujo, ese espíritu, yo le iba a mandar hacer muchas cosas, hacer muchas cosas, porque ese espíritu, te puede, hacer que tú, te tires de aquí, vamos a poner un ejemplo, te tires, tú dices, me voy a tirar ya, y te tiraste, ahorita. Muchas cosas. Pero es algo fuerte. Entonces, entonces, tú alguna vez, viste a alguna gente, haciendo brujería de esas. Sí, yo llegué a ver, yo llegué a ver una vez por mi casa. Eso era, como eso de las seis y media. Yo iba cruzando, yo iba por mi casa, y iba un hombre ahí recitando, y fuego, y pila de baile, y con un pañuelo, bailando, es una danza rarísima. Eso era allá en Haití. Allá en Haití. Sí. Haciendo, otro de lo que era. Yo no, no le paraba a eso, porque si yo no me meto con nadie, nadie se va a meter conmigo. Sí. No busco problemas, no busco a nadie. Y yo, ese brujo haciendo su vaina ahí. Y nada, no le di, le di banda y seguí mi camino. A la carajita, como te seguía diciendo ahorita, la muchacha, al fin y al cabo, no se la pueden llevar, porque hicieron una oración fuerte. Y entonces, una de las hermanas de la muchacha, fue donde el brujo, la amenazó, y le dijo al brujo, que él no podía con ella, porque él tenía su espíritu también, ella tenía su espíritu. Una de las muchachas. Una de las hermanas de ella. Ah, una de las hermanas de ella. Ajá. Fue y retó al brujo, y le dijo al brujo, que si seguía con lo suyo, molestando a su familia, si iba a haber problemas serios. Porque ella se iba a poner para ella también. Pero ¿y cómo ella se dio cuenta de que fue ese brujo? Ella se dio cuenta, porque tú sabes en Haití, todo el mundo sabe que se practica lo mal, porque eso es lo que ellos viven. Ella dijo, Rulay, no, es el brujo que mandó al espíritu a buscar el alma de la muchacha. Y le hice una oración a una muchacha, y pila de cosas, y la salvan del espíritu. El brujo, el mismo brujo, clausuró el espíritu, que no siga jodiendo, porque ese espíritu le pertenece a ella. Le pertenece a él, mientras el mundo no se acabe, porque ningún espíritu es del diablo. ¿Pero cómo es eso que el brujo clausura el espíritu? ¿Tú sabes más o menos de eso? Explícame cómo es que clausura el espíritu para que no lo moleste más. Es como que, no supone usted mi papá, usted me dice, fulano, usted no va a hacer eso. Ya él no lo puede hacer. Ah, él le puede hablar directamente. Claro, él le puede decir, usted no va a hacer eso, y no lo va a hacer, ya no lo puede hacer. Porque el espíritu está funcionando en este mundo todavía, gracias a él. Y tiene que obedecerlo. Ya tú me hablas de alguna brujería, yo quiero que tú me digas ahora, ¿sabes que hay mucha gente que no saben eso? ¿Cómo es eso que allá se comen la gente? ¿Cómo así? Convertido en animales, ven a una gente en la calle y se la comen. Allá no importa, tú puedes llegar a una casa, una casa de un brujo, y fácilmente te brindan una comida, cuando tú abres el plato, una mano. No relajes. No, no es mentira, es real lo que te digo, una mano, mira, te voy a contar historias que ese de mi abuelo. Sí. Mi abuelo, él se iba a trabajar lejos, y amanecía, rular y por ahí, trabajando. Él una vez le encargaron un solar grande, para que él lo deshielve, para que él deshielve y siembre ahí. Y entonces, él, cuando, él era la hora de la cena, siempre daban pedazos de un mano a comer. ¿Cómo? Daban mano así, que se la comen. ¿Y las otras gentes se la comen? Claro, porque son ellos que la cocinan, ellos son el mismo demonio. Guau, señores, eso es interesante. Y el abuelo mío agarra, cuando él vio eso, y entonces, si tú no te la comes y te notan raro, lo que te van a comer a ti. Ya, para que tú no hables, te van a comer a ti. Pero yo no voy por ahí ni ande visita. Y agarra, y entonces, para mi tío, mi abuelo saliese de eso, él tuvo que decir que él tenía una hija enferma, entonces, él tenía que ir para que la hija se cure. Y lo dejan ir. Y él hizo una oración para que esa gente no lo busquen más. Porque mi abuelo, antes él practicaba eso también, él practicaba el vudú, pero no para hacer nada malo, sino para sacarte espíritu. En ese momento, tú tienes un espíritu adentro. Él trabajaba para el bien. Él trabajaba para el bien. Sí. Muchas brujas que llevó aquí dijeron que no, que ellos hacen el bien y ellos no hacen nada mal, no se comen muchachos, pero él hacía lo mismo. Él curaba, él era un curandero, él curaba a la gente. Sí. De el mal, porque hace mucho mal allá. Y nada, como te sigo diciendo, no sé si tú llegaste a ver eso, eso pasó hasta por la noticia, que allá se estaban peleando dos barrios. Dos barrios con barrios estaban peleando, se mataron. Y tú veas que ponían a la gente así a jincar todita y le daban con aca en la cabeza, le explotaban, los mataban, los mataditos. Sí, yo vi un par de videos de eso. Y lo mochaban así por pedazos y te mataban. Una vez, allá había uno, yo vi una pelea de esas, agarraban el brazo así y lo mochaban, le mochaban por pedazos. No te mataban de una vez, no te pican, porque son malos. Hay muchos que son buenos, pero la mayoría es mala. Ellos te ponen a sufrir. Hay un 100%, hay un 20% bueno, y los 80% son todos malos. Y te mochaban un pedazo, un pedazo aquí, la oreja, te quitaban así para que tú mueras, tú sufras, mueras lento y sufras mucho. Y después que te terminaban hasta que tú morías de delimente, el dolor, que tú no aguantabías, te morías. Ellos te abrían y asan tu corazón y se lo comen. Pero con razón, ¿tú salís huyendo para acá? Agarraban y mataban a la gente y después te abrían, asaban tu corazón como si fuera un pollo y te comían, comiéndose tu corazón y tu brulay. Te meten goma, te meten en goma y te prenden en fuego. Wow, eso es para acabar contigo inmediato. Vivo te prenden así. Allá ni roban. En ese país no roban. Yo veo muchas delincuencias aquí atracando, Iván, aquí no roban, allá no roban. Porque si tú me robaste, yo lo que voy a un brulito a una brujería, rulay, y ya, tienes que buscarme lo mío o te mueres. Señores, quiero ver muchos comentarios abajo, que les voy a dar la segunda parte profunda de eso de los paranormales. Lo quiero ver dónde me están sentindo usando ahí abajo, ¿verdad? Que hay muchos países todavía que nada más brechan, pero no me dicen. Si me dan 5 mil likes, les cuento todo lo que pasa allá. Allá hay pilas de vainas malas que ustedes van a querer saber. Manito, yo quiero saber cómo tú cruzas para acá, allá para República Dominicana. Ya, después que yo cruzo es porque tengo un problema allá. Ahí fue donde quedé cojo de este pie. ¿Cómo así? Hay un problema aquí. Allá una vez había un punto de droga. Sí. Había un punto de droga y hay muchos comentarios y vainas que hay un punto y ya la policía está investigando eso. Porque la policía ni igual que aquí. Aquí si se tiran allá eso, ella mata gente. Y agarrate, van a agarrarte porque te van a agarrar. Y nada, y ese día yo estoy sentado tranquilo en el patio de mi casa. En el patio y adelante ahí sentado. Y se tiran todos esos policías, ogres y bestias. Animales que son porque tú lo ves. Allá con rastas, nada más con tu velos tú le coges miedo en alta. Nada más con velos los policías. Con velos tú le coges miedo. Ellos son feos de por sí, pero imagínate. Y yo, para que no me agarre, trato de embalarme. Sí. Y a mí me chocan. Wow. Ahí me chocan y yo caigo al piso, caigo inconsciente. Pero ¿cómo que te chocan? ¿Cómo? Un motor. Ah, la gente del punto. Claro, allá hay de todo eso. Lo que pasa es que no va dentro de los sitios porque el que tiene, tiene un motor, tiene un carro y porque tiene cuarto. Ok. Si tú estás juntado ayer porque tú tienes cuarto. y entonces me chocan. Y ahí yo caigo inconsciente. No sé nada de mí. Y me pisan. Con un carro. Yo tenía los dos pies malos. Los dos pies malos. Me recogen del piso y tal. Y la vaina. Y me llevan... No, porque no hay médico. Dice que tú, para tú en un hospital tienes que ir a la ciudad. Ya es, para tú en un hospital. Y nada. A Puerto Príncipe. Claro, Puerto Príncipe, sí. Y tiene, me quise en práctica operación y no se pudo. Y yo dije, quedé medio maluco de ser de este lado porque yo fui un médico, un aprendiz. No sabía mucho. Eso, pero eso me dicen. Quedate medio jodón. Claro, me dicen a sangre fría esa cara. Esa es operación. Y nada, quedó este pie malo. Tuvo que, dije yo, me voy ahí, me voy a PRD, allá de seguro me pueden ayudar mejor. Sí, pero yo quiero saber cómo fue el proceso donde tú cruzas para acá. Ahí donde viene. Sí. Ya yo voy creciendo, rular, y digo, yo no voy a seguir aquí, digo, yo me voy a PRD. ¿Cómo vas a ir creciendo? ¿A qué edad tú piensas eso? Ya cuando tengo ocho, ocho años, para nueve, yo digo, voy a PRD, los padres míos no querían. Pero los niños allá son rular, de ocho y nueve. Oye, que son rular. Eso, si eso carajito es como tú ves, muchachito así. Eso andan, tú lo ves con dos en la mano, igual que en Cuba. Tú ves con dos en la mano, tranquilito, en la calle, como rular, que no cogen esa. Entonces, ¿cómo viniste para acá? ¿Viniste legal o ilegal? No, yo vine ilegal. Yo crucé ilegal. ¿Cómo, cómo? Yo, digo, me voy a PRD, cojo mi mochilito y lo mío, y me computo con unos cuantos panamios que hay allá. Digo, vamos a cruzar PRD. Había un tipo, un dominicano que iba allá. Él cruzaba gente ilegal. Sí. Y él agarra, y dice, y está recogiendo, son 10 mil pesos por el cabeza, por la gente que va a cruzar para allá. Sí. Y yo tenía pilas juntando a mi cuarto, porque dije, yo me voy PRD. Ah, pero tú estabas juntando. Juntando lo mío, yo me iba a trabajar con mi papá, y nada, cuando él cobraba, él me ponía mi chilatica, y yo guardaba lo mío, yo no lo agastaba, porque en qué yo voy a agastar ya, en qué yo voy a agastar, en un colmado, tú no lo vas a ver en ningún lado. Claro. Y yo guardaba lo mío, y yo me voy ahí. Y cuando yo conseguí lo mío, dije yo, ahí tengo los cuartos, vámonos, con un trato como ocho para mí o más, y digo, dijimos, no vamos PRD. Y yo pagué al tipo, y el tipo no sube en la guagua. Y dicen, quédense callados, tranquilos, ustedes andan conmigo. Y cuando no vamos, no vamos de madrugar, porque dice, no, no podemos ir de día, porque está lleno de militar y van. Y entonces, él tiene que pagar, tiene que pagarle, a los guardias que custodian, el rejón de que uno no cruce. Y nadie le paga, para uno cruce, cuando uno va cruzando, y, ¿no se le hizo difícil para cruzar? No, no se me hizo tan difícil, porque cuando ya uno cruza, dice, ya de donde ustedes cruzan, yo no sé nada de ustedes, yo lo voy a soltar, ustedes hagan su vida, corran, huyan, mueran, ustedes son los que saben. Wow. Y nada, nos fuimos, él le paga, vale y la vaina, cruzamos, después que uno cruza, ahí yo digo, todo el mundo haga su camino, yo no me voy con nadie, porque no quiero comprometerme, estoy con fulano, pues si estás así, no vas a callar. Tú cogiste a tu lado, solo, rular, y te fuiste por ahí, ¿a dónde tú llegaste a parar? Me voy. Digo yo, ¿a dónde tú llegaste a parar por ahí? Yo me quedé en Himani, me quedé transitando por ahí mismo, digo yo, como Himani se queda, cerca de la descubierta, y fue donde yo nací, yo nací aquí fue, yo no nací allá, y agarré, y digo yo, voy ahí, me voy para la descubierta, a buscar a la tía Semil, y la gente que tengo allá, y después de cruzamos, ahí todo el mundo hizo a su lado, yo crucé, y entonces me mantuve así mismo, cruzando, y viajando, y viajando, y viajando, y viajando. Oye, que lo que, quiero, si quieres la segunda parte, póngamelo abajo en los comentarios, ¿verdad? Porque le voy a dar esto profundo, esto de la brujería, y ya yo le voy a hacer una pregunta a él, para terminar la entrevista, en verdad, porque yo en verdad, me queda poco espacio, y los tígeres ya me están haciendo señas, ¿me entiendes? Y estamos activos, y yo quiero 5 mil likes, con esta entrevista, no bulto, para que estén claros, pídeme los 5 mil likes, al público, 5 mil likes, al público, 5 mil likes, 5 mil likes, y le cuento, segunda parte. Yo te voy a hacer una pregunta, ya antes de irnos a ese punto, ya de terminar la entrevista, y eso. ¿Qué tú crees de la situación actual, que se está viviendo ahora mismo, en la República Dominicana? ¿Tú crees que hay una guerra, con los haitianos, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Dicen que hay una guerra, pero eso no se va a dar, esa guerra no se va a dar. ¿Por qué tú dices que no se va a dar? Porque como hay haitianos malos aquí, así hay haitianos buenos aquí, porque hay muchos que son cristianos, tú hay mucha iglesia haitiana, a los que están haciendo lo malo, es porque quieren copiar, quieren copiar lo que no son. Ok. Por vete a ti fumando, quieren fumar también, y tú no puedes estar imitando a nadie, y por eso que hay muchos haitianos malos, que andan atracando, porque se meten en el vicio, y quieren hacer lo malo, y allá ellos se quieren dominicanos, y donde no lo son. Claro, entonces mándame un mensaje al público, y dímelo al público, que aquí no se va a dar una guerra, con los haitianos. Aquí no va a haber eso, no va a haber guerra, porque si hay guerra aquí, dime, se va a meter, Estados Unidos, a tirarle a Haití, está bien, Francia le va a tirar aquí, entonces no va a haber guerra, porque nadie se va a meter en eso, se va a calmar, y cuando viene a ver, se haga una unión esta vez. Despídete del público entonces, manito. Me despido, muchas gracias por esta oportunidad, 5 mil likes, le doy la segunda parte, gracias por su atención. Ya ustedes saben, estamos activos, este fue su programa, Jalapeño TV Show, 5 mil likes, le damos la segunda parte, más profundo de la brujería, estamos activos, ya ustedes saben, activo la campanita. brrrr, el sol está picante, pero es muy picante, Jalapeño TV Show, 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 Jalapeño TV Show,